Repetida, cuando fue la última vez que hice el delicioso Coqueteaste en serio con un chico, uff, hace mucho, hace mucho O sea, para que yo coquetee en serio con alguien me tiene que gustar Y hay mucha gente que confunde la cordialidad ¿Qué fue la última vez que hice el delicioso? En... En diciembre Hace mucho tiempo no me gustaba a alguien, es que me he vuelto tan complicado Pero eso fue hace por ahí, no pues, desde mi ex, no me gusta a nadie Muy gracioso porque ustedes no lo pueden ver a uno con nadie Porque ya inventan un romance No, somos muy buenos amigos Ahorita estamos trabajando juntos Hemos hecho una muy buena amistad Pero romance no hay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!